El módulo de requisiciones nos permite hacer compulsa de precios y de condiciones de productos entre nuestros proveedores. Una vez definido quién es el proveedor seleccionado, se puede generar un requerimiento u orden de compra. El módulo se divide en una barra lateral, una zona de filtrado, una zona de datos básicos y una zona inferior.